La obra sigue en ejecución, lo que dice la Contraloría es que tenemos hasta el 31 para responder. Eso corresponde a la administración actual del alcalde Mario Mesa y eso se hizo mal. Un nuevo flanco de cuestionamiento político por las actuaciones en materia administrativa del gobierno local abrió el cuestionamiento de Contraloría del Maule a la licitación del proyecto de biblioteca que solicita invalidar el proceso. Desde el Consejo Municipal de Linares se alzan voces exigiendo que se realicen los pasos necesarios para salvar la iniciativa. Es un tema bochornoso porque aquí en Linares cuesta tanto avanzar con grandes obras y hoy día la Contraloría objeta la licitación que hoy día se entregó y que se adjudicó una empresa por un error de cálculo según la Contraloría. Temas que tienen que ver con un equipo técnico que elabora las bases de licitación donde hay un jurado, llamémoslo así, que está preocupado de que esto se cumpla con toda la normatía vigente y con todo lo que se exige. Además exigen al alcalde poner en curso el procedimiento disciplinario por eventuales responsabilidades administrativas. Esperemos que la Contraloría pueda subsanar junto al municipio. Vamos a pedir las explicaciones que corresponden al alcalde y si hay algún error administrativo, si hay algún error de cálculo que fue a lo mejor no visualizado por el equipo técnico, esto tiene que tomar las medidas correspondientes y las sanciones que correspondan a los funcionarios que se vieron involucrados en este tema. La licitación, recordemos, adjudicada a la constructora Casa Limitada, fue la más cara de tres oferentes por un monto de 1.600 millones de pesos.